Hubo un acuerdo anteriormente y un compromiso de parte de lo que sería el gobierno de la provincia y las empresas de que íbamos a cobrar, o los trabajadores iban a cobrar los salarios en tiempo y forma a partir de este mes, cosa que no fue así. Nosotros esta mañana ya llamamos a los poderes concedentes en cuanto a la falta de pago de los salarios del mes de agosto. ¿Cómo ven el panorama, teniendo en cuenta que hasta ahora habría empresas que han pagado un porcentaje? Sí, justamente hay empresas que dieron un adelanto aproximadamente del 20%, 30%, pero bueno, no es la cuestión, ya que nosotros hace tiempo venimos haciendo el reclamo, como ustedes saben y como es de público conocimiento, de que los compañeros tienen que cobrar los salarios en tiempo y forma. Lo que a nosotros nos preocupa y es nuestra prioridad es que los compañeros del transporte puedan cobrar su salario en tiempo y forma, nada más que eso. ¿Pero mañana vencería el plazo que ustedes estipularon para que se paguen los sueldos y qué pasaría? Bueno, nosotros somos mensualizados, el salario se vence el 30 o 31 de cada mes, ya tienen unos días de gracia las empresas para poder complementar, que sería el cuarto día hábil. Nosotros teóricamente el día viernes más tarde tendríamos que haber cobrado los salarios. Bueno, esto no fue así, no tenemos comunicación de ningún plan de pago de las empresas. No descartamos que haya medidas de fuerza en lo que sería el transporte en la provincia por la falta de pago.